¿Qué tal? Mi nombre es Arturo Vargas, pastor de Iglesia Amistad, y quiero darte la bienvenida a nuestra nueva serie que se llama Cristianos. Antes de comenzar la enseñanza del día de hoy, quiero compartirte algunas instrucciones muy importantes para poder sacar el mayor provecho de esta serie. Cada semana ustedes van a tener una guía como la que tengo el día de hoy. En esta guía van a tener espacio para poder tomar sus anotaciones del mensaje del día de hoy. Van a tener, por supuesto, también las preguntas. El día de hoy tenemos ocho preguntas para ustedes. No tienen que contestar todas las preguntas. Lo importante es que sean preguntas que les ayuden a ustedes a tener la conversación, a tener el diálogo, a aprender más juntos. Y también en esta guía van a poder encontrar también cinco días de preparación para la siguiente semana. La idea es de que podamos indagar fuerte, profundizar fuerte en el tema de este día, de esta semana, y entonces también a la misma vez prepararnos para la siguiente semana. Esta semana el tema que estuve tocando en Cristiano se llamó Reconociendo, Reconocimiento de Marca. Fue como se llamó este tema, Reconocimiento de Marca. Si tú en este momento fueras al internet y buscaras la definición de cristianismo o de cristiano o de cristiandad, te vas a encontrar con muchísimas cientos de definiciones. En verdad, cientos de definiciones. Más sin embargo, la Biblia, para poder describir a un seguidor de Jesucristo, usa una palabra más peligrosa. Y digo más peligrosa, porque es una palabra que está bien definida. La Biblia usa la palabra discípulo, que es una palabra completamente diferente a lo que la gente se refiere a los cristianos. Realmente puedes encontrarte cristianos casi en todos los lados de todos los diferentes temas. Los cristianos pueden creer lo que quieran, pueden vivir como quieran, pueden decidir si van a obedecer o no van a obedecer a Dios. Los cristianos pueden ir a la iglesia si quieren o no ir a la iglesia si no quieren. Hay diferentes tipos de cristianos y por eso es tan difícil poder encontrar una definición de cristianos. Pero cuando tú vas a la palabra de Dios y buscas específicamente en el Nuevo Testamento y miras cómo se le llamaba o cómo se llamaban entre ellos los seguidores de Cristo, para ellos eran discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, es un alumno o un seguidor. Y cuando escuchamos estas palabras, de repente nosotros pensamos o podríamos asociarlas con la forma en como en nuestra actualidad hay un alumno o un aprendiz en las escuelas o en las universidades. Y este es el gran problema. El día de hoy actualmente el alumno o una universidad escoge inclusive qué clase va a tomar y con qué maestro lo va a tomar. El alumno decide si le va a creer o no le va a creer al maestro. Pero en los tiempos bíblicos y en la forma en como la escritura menciona la palabra discípulo es totalmente diferente. En el caso de la palabra de Dios, en la Biblia, en los tiempos de Jesús, el maestro era el que escogía al discípulo. Vas a mirar a Jesús que va escogiendo, va formando su equipo, va formando a sus discípulos más adelante llamados también apóstoles. Jesús es el que los escoge y ellos deciden si quieren venir a aprender acerca del maestro. Así es que en cierta forma el alumno no tenía nada más que ver. El alumno su compromiso era yo quiero aprender de mi maestro. Así es que el alumno, el discípulo, el aprendiz venía con el maestro en cierta forma buscando dirección. Dirección en todas las áreas de su vida. Y esa es la clave. En cualquier área de su vida que él buscara dirección con su maestro, la respuesta antes inclusive de que el maestro le dijera lo que tendría que hacer, el alumno antes ya estaba con la disposición de obedecer al maestro. El alumno podía venir y decirle, maestro, ¿cómo tengo que vivir con mis relaciones? ¿Cómo tengo que valorar o manejar mis finanzas? ¿Cómo tengo o cuáles deben de ser las decisiones en mi vida? El maestro le respondería, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto otro y tienes que valorar la vida así y tienes que valorar las finanzas así y las relaciones de esta forma. Y el alumno diría, entonces, sí, está bien, eso es precisamente lo que voy a hacer. En comparación con los cristianos el día de hoy, el día de hoy el cristiano puede creer lo que quiera. Por eso te puedes encontrar cristianos en las diferentes áreas de la vida. Te puedes encontrar en un lado y en el otro área. El cristiano puede creer lo que quiera, puede hacer lo que quiera, porque casi nadie va a venir a apuntarte a la Biblia y decir, eso no lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia solamente la palabra cristiano se menciona tres veces. Así es que no está bien definida. Y de hecho, el término cristiano, como se usa en la palabra de Dios, era un término despectivo, no era algo que los mismos seguidores de Cristo se pusieron a sí mismo. Jesús les dice, ustedes van a ser mi discípulo. Y en Juan capítulo 13, Jesús les da a ellos una marca. ¿Cuál debería de ser la marca? La distinción, el emblema, lo que les haría diferentes a todos los demás etiquetas o marcas que habían en su tiempo. Y era el siguiente. Jesús les dice que deben de amarse los unos a los otros tal y como yo les amé. Pedro, en el caso de Pedro, es un hombre que ha estado con Jesús y sin embargo después niega que ha estado con Jesús, lo traiciona, lo abandona y lo deja. ¿Cómo amó Jesús a Pedro? Jesús lo amó incondicionalmente. Adicionalmente, Mateo, cuando Jesús se encuentra con Mateo, era un cobrador de impuestos. Delante del pueblo de Israel, Mateo era un traicionero. Había traicionado al pueblo porque estaba trabajando para el imperio romano. Nadie quería juntarse con Mateo. De hecho, cuando los discípulos, los primeros discípulos que se acercaron a Jesús, cuando Jesús los lleva con Mateo, ellos no querían estar porque para ellos era un traidor y no querían juntarse con los cobradores de impuestos, como trató Jesús a Mateo, con un amor incondicional. ¿Qué me dices de Natanael? Natanael era un hombre que cuando escuchó de Jesús, Natanael dijo algo como, ¿Saldrá algo bueno de Nazaret? Haciendo menos a todo el pueblo, a toda la familia de Jesús. Y en el último momento, cuando Jesús está por ir a la cruz, miramos que todos los discípulos lo abandonaron. Y Jesús les dice, así quiero que ustedes amen a los demás. El amor es una distinción, es una marca de un discípulo de Jesucristo. Después de que Jesús les dice eso a los discípulos, ese mandamiento, Pedro le dice, pero yo quiero ir contigo, a donde tú vayas yo quiero ir contigo. En verdad tal vez podríamos escuchar a Jesús diciendo, no Pedro, no puedes ir conmigo. Es más, en unas horas inclusive vas a dudar y vas a negar que estuviste conmigo. Pero quiero que hagas algo más difícil. Quiero que ames a la gente como yo les he mostrado el amor. Escúchame, si tú quieres saber lo que Jesús está, a lo que Jesús está refiriendo, lo que tienes que hacer es ver lo que Jesús hace. Cuando Él nos dice, amen a la gente como yo les he amado, nada más mira la forma en cómo Jesús amó a las personas, incondicionalmente. A esas personas que nadie las quería, que nadie les amaba, a esos imperdonables, a esas personas que habían traicionado al mismo Jesús, a esas personas que habían abandonado al mismo Jesús. Y sin embargo ahora Jesús les dice, amense así como yo también les he amado a ustedes. Ese va a ser su marca. La idea de Jesús es que nosotros formáramos congregaciones de amor, donde nos amáramos y mostráramos el amor incondicionalmente, tal y como Él nos amó y nos aceptó. Y una vez que la gente de afuera viniera a vernos, ellos se sorprenderían por el gran amor que hubiera entre nosotros. Y sin importar si ellos quieren unirse o no a esta comunidad de amor, ellos tal vez les gustaría ser parte o por lo menos tener cerca a alguien llamado un discípulo de Jesús. La pregunta, por supuesto, la pregunta peligrosa para ti y para mí es, ¿somos cristianos o somos discípulos de Jesús? El cristiano, si quiere, obedece. Si no quiere, no obedece. El cristiano, si quiere, va a la iglesia. Si no quiere, no va a la iglesia. El cristiano, si quiere, da. Si no quiere, no da. El cristiano casi puede creer lo que quiera. Casi puede hacer lo que quiera con su vida. Por eso, puedes buscar la paz en el nombre de Cristo. Como también puedes iniciar una guerra en el nombre de Cristo. Hay personas en ambos lados. Los cristianos están de ambos lados. Es muy fácil ser cristiano. Pero, ¿qué difícil es ser discípulo? ¿Por qué es difícil? Porque está bien definido en la palabra de Dios lo que significa ser un discípulo. Es la razón de que es muy difícil en ese sentido. Ahora bien, quiero decirte cuatro cosas. No voy a abarcar mucho. Pero quiero decirte cuatro cosas que son importantes para ser un discípulo y para que juntos nosotros podamos avanzar en este camino. Si tú quieres ser un discípulo, la primera cosa que tienes que hacer es pasar tiempo con Jesús. Necesitas pasar tiempo con Jesús. Escucha este verso. Juan capítulo 12, versículo 26. Todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme. Porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Ahora, Jesús es muy claro. El que quiera ser mi discípulo necesita pasar tiempo conmigo. El alumno va a pasar tiempo con el maestro. El aprendiz va a pasar tiempo con el maestro. El seguidor va a pasar tiempo con el maestro. La única forma en la cual nosotros vamos a tomar la idea, el concepto, los principios del maestro es pasando tiempo con él. Segundo, si tú quieres ser un discípulo de Jesús, debes de amar a Jesús por sobre todas las cosas. Escúchame. Aquí es donde las cosas se ponen difíciles cuando hablamos acerca de ser un discípulo. Porque un cristiano puede hacer prácticamente lo que quiere y poner a Jesús en segundo lugar o en tercer lugar. Pero un discípulo pone a Jesús por arriba de todas las cosas. Escucha este verso donde Jesús nos define muy bien el amor que nosotros debemos de tener. Él le dice así, Lucas capítulo 14, versículo 26. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo. ¿Escuchaste esto? ¿Quieres ser discípulo de Jesús? Eso es lo que tenemos que hacer. Dice así, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden ser mis discípulos. Jesús es muy claro. Primero, si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, si un cristiano, un cristiano puede amar más el trabajo. Un cristiano puede amar más la esposa o el esposo. Un cristiano puede amar muchas otras cosas más. Pero un verdadero discípulo ama a Jesús por sobre todas las cosas. Tercero, si nosotros queremos ser un discípulo de Jesús, debemos de amar a todos los demás discípulos. Debemos de amarlo. Esa es la marca del cristiano. Recuerda que en Juan capítulo 13, Jesús les dice, Amense los unos a los otros, así como yo les he amado. Escúchame, el crecimiento espiritual es medido en base al amor que nos tengamos. Si no tenemos amor los unos con los otros, no estamos creciendo espiritualmente. Esto también nos lleva al punto siguiente. Y es esto, que el crecimiento espiritual solamente ocurre en la comunidad. Tú no puedes crecer estando tú solo. Es decir, tú no te puedes disipular tú solo. ¿Escuchas eso? Si tú quieres ser un discípulo, tú no puedes estar solo. No puedes disipularte solo. El crecimiento espiritual solamente ocurre en comunidad. Y por último, número cuatro. Si tú quieres ser un discípulo, debes de hacer siempre lo que Jesús dice que debes de hacer. Lo que Jesús dice. Debes de hacer siempre lo que Jesús dice. Escucha este verso. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Ser discípulo está bien definido en la palabra de Dios. Ser cristiano es muy fácil. Es decir, ¿qué eres tú? ¿Un discípulo o un cristiano? Los dejo en este tiempo para que ustedes compartan. Hablen allí en su grupo pequeño. Entre más hablen. Entre más dialoguen. Entre más abran su corazón. Ustedes obtendrán mucho más de este grupo pequeño. Los encontramos aquí la próxima semana. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!